Hola que tal, yo soy JM Montaño y si quieres andar oliendo muy bien durante todo este 2020 quédate conmigo hasta el final de este video porque te voy a dar la lista de los mejores perfumes que podrías estar utilizando en este año, así que quédate conmigo para que sepas todos estos perfumes El primer perfume que tenemos en nuestra lista es el perfume Y o Y de YSL Eau de Parfum En este 2020 olvidémonos de Bleu de Chanel Olvidemos Acqua de Gio Profumo y olvidemos Sauvage de Dior YSL lanzó su edición o su versión Eau de Parfum de su perfume Y o Y Y la verdad el aroma de este perfume es como si hubieran mezclado todos nuestros perfumes favoritos en una sola botella Bleu de Chanel y Sauvage de Dior tuvieron un hijo y se llama Y Eau de Parfum La verdad esta nueva versión Eau de Parfum es mucho mejor que su versión anterior Eau de Twilight Un aroma mucho más elegante, sexy, formal, arriesgado y atrevido Aunque puede parecer ciertas notas a perfumes que ya les he mencionado en el pasado Sin duda alguna logra su individualidad y ser distinguido de los demás Es más o menos como la versión rebelde, classy, sexy, independiente de la misma gama de perfumes en la que podríamos ubicarlo Es como decir Bleu de Chanel es para mi papá, Sauvage de Dior es para mi hermano mayor y Y de YSL Eau de Parfum es para mí Y no es que diga que Why Eau de Parfum es para jóvenes solamente No, sino que va más a ese tipo de personalidades Me refiero más a la personalidad de quien lo usa Y es que Bleu de Chanel y Sauvage de Dior lo hemos oído tanto que la verdad necesitamos algo nuevo en el mercado Si tienen la oportunidad de comprarlo, háganlo por favor Se los recomiendo muchísimo y sé que les va a encantar a muchos de ustedes, mis muchachones que ven mis videos Porque la verdad es un muy buen perfume Yo lo probé en el aeropuerto de Orlando Pero la verdad en ese momento yo ya estaba en ceros No tenía nada de dinero después de mis vacaciones que me di el año pasado Y ya no tenía nada de dinero para comprarlo Y la verdad que me hubiera encantado poder tenerlo en mi colección Hasta el momento no ha llegado aquí a México La verdad que estoy rogando que ya se apure a llegar Siguiendo con más perfumes de nombres de letras De este perfume no hay mucho que decir Porque incluso antes de que lo huelas ya te enamoró Con solo verlo es un perfume que sabes que lo debes tener Y que todo el mundo lo debe de ver Incluso podría ser una pieza que tengas a la vista de todos en tu cuarto Como si de una escultura se tratara Porque su diseño te cautiva y la corona que tiene como tapadera Es la pieza principal de todo Esta tapadera en forma de corona lo hace ver como si de un artículo de joyería se tratara Pero después que lo ves Lo hueles Y sabes que lo debes de tener Porque cumple con absolutamente todos los requisitos Diseño, aroma y sobre todo sensaciones a provocar Un perfume con los aromas de primavera-verano envueltos en una forma sensual y cálida Tiene el equilibrio justo y necesario entre aromas cítricos y amaderados Que lo puedes usar tanto por la mañana como por la noche sin ningún problema Versátil como solamente este perfume podría ser Que lo puedes utilizar por las mañanas para ir al trabajo o a una cita con tu pareja Y al momento que alguien se acerque a saludarte Queda a seguir abrazándote y tener más de todo Bad Boy de Carolina Herrera Con este perfume seré completamente honesto con ustedes muchachonas En la actualidad es muy difícil que un nuevo perfume me sorprenda o me guste Después de que existen varios perfumes y he olido y tenido varios de ellos Y sobre todo cuando un aroma se populariza Las demás casas tratan de hacer su propia versión de ese aroma Bad Boy no es la excepción a esto Sino que también sigue esta misma norma Porque podríamos olerlo y decir Es un aroma dulce, listo, se acabó, bye Pero eso podríamos decirlo solamente si lo olemos en la perfumería Directamente en la botella Y no lo aplicamos en nuestra piel Y si eres de los que se los aplica, lo huele en ese momento Va a volver a decir que tiene un aroma dulce Pero el secreto de este perfume está en su secado No diré que este es un perfume que todos los hombres debemos de tener en nuestra colección Porque si ya tienes un perfume con aroma dulce No necesitas tener este Pero si no tienes un aroma dulce O te gustan los aromas dulces de los perfumes Se terminó quizás el perfume que ya tenías O si solamente quieres tener un perfume con un diseño bonito Bad Boy es para ti Así como te digo muchachón No es un perfume que yo te diga Corre y ve por él Si es que tienes ya algún perfume con aroma dulce en tu colección Pero si considero que podrías probarlo Y ver si te gusta o no Es un aroma llamativo Dentro de lo que cabe por su aroma dulce Pero no es destacable dentro de los demás Y también es un buen perfume con un aroma perfecto para la fiesta Si tengo que decir y aclarar que el aroma de Bad Boy Puede no ser del agrado de todos Pero si considero que podría ser un perfume que podrían probar en este 2020 Para salir de los mismos perfumes con aromas dulces que ya todos conocen Si lo que buscas en este 2020 es recibir halagos por doquier No preocuparte por reaplicar tu perfume Porque si sabes que vas a andar oliendo él durante todo el día Creed Aventus es el perfume indicado que has estado buscando durante todo este tiempo Debo advertirles muchachones que es un perfume costoso Pero sin duda alguna es un perfume que todo amante de los aromas debe de tener e invertir en él Y con solo tener este perfume te puedes ahorrar 10 perfumes más Porque simple y sencillamente es perfecto para todo Pero si tú eres amante de los perfumes como yo y te gusta coleccionarlos Entonces creo que sí necesitarás más perfumes Pero en dado caso que solamente quieras tener uno para todo Que te dure todo el día su aroma y andes oliendo delicioso Creed Aventus es lo que buscas Porque Creed Aventus es todo eso a lo que un hombre debe oler en cualquier momento o circunstancia Acqua de Gio Absolute Si eres alguien mayor de 25 años o quizás ya andas en los 30 y pico Pero te gusta el aroma de Invictus Pero si te hace un aroma muy juvenil, arriesgado y extremadamente llamativo como para ti Acqua de Gio Absolute es el perfume perfecto para ti y las tardes de verano Un pequeño toque maduro con una fuerza marina y una chispa efervescente Sin duda alguna es un aroma llamativo pero sin caer en lo ridículamente talagoso Podría decir que más o menos es el equilibrio perfecto entre la parte juvenil de una persona Y lo maduro de su personalidad al mismo tiempo Y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado mi selección de 5 perfumes que tengo para ti en este 2020 Que deberías estar utilizando Son diferentes categorías para diferentes circunstancias Si tienes la posibilidad de adquirirlos todos Sin duda alguna vas a quedar encantado de todos ellos Porque cada uno de ellos en verdad es algo especial Es diferente uno del otro Es un lado más llamativo, un lado más maduro, un lado más sexy, un lado más arriesgado Yo este año la verdad tengo dos perfumes en la mira que quiero tener en mi colección Quizás tres de estos perfumes Pero la verdad me encantan absolutamente todos ellos Quise traerles una variedad para cada tipo de personalidad Para cada tipo de edades y para cada tipo de circunstancias, situaciones Más adelante cuando vaya adquiriendo varios de estos perfumes Les voy a ir haciendo reseñas Ya estoy esperando que varios de ellos lleguen a México O que varios de ellos lleguen a las tiendas de las perfumerías Donde yo suelo comprarlos Porque la verdad cuando llegan muchos de ellos vuelan Yo intenté comprar hace unas semanas el perfume K de Dolce & Gabbana Y la verdad ya no existía Ya no había odio que me pase eso cuando voy a comprar un perfume Cuando voy decido a comprarlo y que ya no hay Pero espero pronto regresar a las perfumerías para poder comprarlo Recuerda muchachos que si te gustó este video puedes darle like Y si te gustan estos videos de perfumes Déjame acá abajo en los comentarios ¿Cuál de estos perfumes te interesó más? ¿Cuál de ellos ya tienes? ¿Y cuál de ellos te ha gustado más? O incluso ¿Cuál de estos perfumes te gustaría que yo te hiciera una reseña en el futuro? Que yo vaya, la compre, los pruebe Y después te diga qué me ha parecido a mí en lo personal Recuerda que me puedes seguir en mi Instagram Que es donde siempre estoy en constante contacto contigo Y es donde siempre les estoy hablando un poco más del perfume que estoy utilizando del día O cuántos secretos más podrían descubrir ustedes de la perfumería Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas nada del contenido que te estoy grabando Si quieres saber más sobre estilo, moda, cuidado personal, perfumes, peinados, cabello Cabello largo, cabello chino Todo lo que ustedes quieran saber Así que suscríbete a este canal muy importante Y activa esa campanita de notificaciones para que seas parte del ejército de muchachones de Hueso Colorado Que no se pierda ningún solo video Y en el momento que reciben esa notificación Son de los primeros en venir a ver este video y comentar Recuerda que yo soy JM, el loco de los perfumes montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck